Espectacular, así me gusta, 31 jugadores y empezamos, vamos a arrancar, una arena, vamos arriba y que, miren que partidita, junta cadáveres con el grona, me voy a esta partida, me voy a esa partida ya, vamos a sacar este cartelito de acá, si, si, tal cual, super fefón, los puntitos abajo lo que tienen estos match, no es como en los Olimpiados, en estos match, el punto del tablero 35 valen los mismos que el tablero 1, no hay diferencia me voy a amar, me voy a dejar el tiempo y fue la situación emocional, usted estaba mejor gracias por darme para adelante, bueno, veo que está Gemel Viro, está Pinzón, entró Tavares que no pudo entrar en el match, Hauser está jugando a tomar fanta, viene Eduardo, Indio Miguel se anotó, no estuvo en el match el Indio tampoco, seguramente recién se acaba de despertar de la siesta, viene ahí, hay un montón de compañeros ahí jugando, bien, el Hauser está jugando, bien, izquierdo está Capoblanco, Capoblanco entró, está Depelay que se aguantó todo el tiempo en el chat, viene ahí, en Mulinés, Renato, bueno, son un montón, está topra, Skiwelker, Skiwelker, algo así, este, a ver, ¿dónde es este muchacho? a ver, a ver, a ver, no, es la primera vez que lo nombro, me parece, eh, Bruno BF, Santi 144, a ver, Renato SD, Miguelito, después ahí me aparecía dos veces, una cosa rarice, este, bueno, bien ahí, eh, me gusta, me gusta, me gusta, quinto torneo, 36 jugadores, ahora entró el amigo G.M. Wells, 10, desde Perú, eh, creo que la única, hay otro compañero, es que igual que, es Skiwelkeris, el, no es el, el Shedi, es de Perú también, estaba buscando el de hoy, está el amigo G.M. Jorge Durando, México, eh, viene ahí, además somos todos uruguayos, bien, bien de torneo, eh, viene ahí de Superfefón, bien por la invitación, 16 años, Maestro Fide, la flauta. Bueno, esperemos a ver, vamos a tener que ver sus partidas, ¿no? Por el momento estamos viendo al Grona, ¿cómo hace Superfefón para jugar y chatear a la vez? Sos un genio. Bueno, veo que izquierdo y Katoch ya están, ganaron la primera partida, saben que en el Adena es importante arrancar su mando y rápido. Veo que junto a cada vez tiene un problema más, ese alfil H4 está medio raro, decide comer en C6 el blanco y jugar con E4, rompiendo el centro, tratando de aprovechar ese peóncito de más, hay que tener cuidado con un alfil, con un D5, y un alfil H6 que puede aprovechar la mala situación de la dama. Hay que ver si a D4 tiene E5 el blanco, con el alfil H6 sólido por el centro, el Grona, sabe que tiene un peóncito de menos, no se va a poder enrocar, pero tampoco veo que se pueda enrocar el blanco, sería peligroso. Junta a cada vez, apoya ahí firme el peón de D5, lo está atacando por cuarta vez, quinta vez, por quinta vez, y está defendido cuatro veces, se está amenazando comer en D5. Ojo que el alfil H4 está en el aire, bueno, D5, jugada activa, para clavar el caballo que no pueda comer en D5, pero aquí hay que ver qué pasa en D5, hay que ver qué pasa en D5, qué raro, qué hace, por qué, por qué hizo eso, no tenía D5 el blanco, no me dio el tiempo, no me dio el tiempo, no me dio la Grona, posición muy ventajosa para junta cadáveres, que puede activar la torre con jaque N1 y jugar H4 después, prefiere jugar torre A5, ahora creo que va a venir por acá y va a defender el peóncito por acá, me imagino, jaque que veo, jaque que doy, el rey se va para allá, viene, apoya, la torre está muy activa, trata de meter las torres, pero le quedan solamente 3 segundos, posición complicada para el conductor de las pistas negras, se viene en cualquier momento un F4, no, un F3 capaz, no, no, prefieres jugar con torre F4, va a jugar con torre F4, no, torre F3, el rey, raro, raro, otro jaque por aquí, otro jaque por allá, vamos a ver qué hace el blanco, el negro trata de activar la torre, pero no va a hacer mucho daño la torre por ahí, aparentemente, no va a hacer mucho daño, vamos a ver qué puede hacer el blanco para defenderse, puede activar la torre por acá para parar los jaques de frente, sacrificar este peóncito de F2 por el peón de A7, algo así, podría ser una opción, torre B7 jugué, qué horrible, qué horrible, bueno, jugué torre F4, junto a cada vez, está bien, porque si quiere ganar el peón de F2, ahora tiene que cambiar la otra torre, tiene que cambiar la otra torre en D4, por qué hizo eso, se quedó sin rey ahora, bueno, y ahora se quedó sin peón, se quedó sin el peón de A2, por qué hizo esto, por qué no te puedo dejar que con torre D4, no importa que le comieran el peón de F2, él comía el peón de A7 y quedaba con dos peones libres, el negro está comiendo todas las peones, ya lleva un final tablas fácil y están iguales de tiempo a esta altura del partido, están iguales de tiempo, están iguales de tiempo y no pasa nada, la torre negra está activa, y esto es mover la torre para aquí y para allá, ofrecen tablas, el grona rechazó, el grona ofreció tablas, pero lo que pasa es que están tan apurados de tiempo que no tienen tiempo de aceptar las tablas, ese es el problema, esto se va a definir por tiempo, tablas, repitieron la posición, lo mejor, vamos ahí, superfefón, bien ahí, veo que es el GM Jorge Durán, este es el muchacho que me decías, ¿no? de Perú, o el GM Weld10, es este otro, ¿no? el GM Weld10, este compañero de un hilo más alto, es el chico que vos decís, bueno, me habían pedido ver alguna partida, a ver, mientras nos da el tiempo, está bueno, ¿quién me había pedido ver alguna partida del match? a ver, no puedo acordar quién fue, sé que me pidieron un par de partidas, si no me equivoco, no sé si fue Gustavo, David o alguien más, pero no me acuerdo si fue la primera partida y me pidieron ver la segunda, la suya me dice, no sea mala Gustavo, las mías ya me las quería hacer sufrir de vuelta, Gustavo me quiere matar, a ver, David, a ver David, la tuya, ¿cuál? la segunda era, no, fuiste vos que me pediste la segunda, a ver si hago memoria, creo que te vi ganar la segunda, primero perdiste, la segunda ganaste, esta, ¿verdad? la segunda, ahí va, vamos a ver tu partida, David, vamos a hacer algo bien por la vida, a ver, ibas de piezas negras, muy bien, a ver, vamos a poner esto para ir viendo la tabla de posiciones, cuánto tiempo falta, no, bueno, no sé cómo se ve en la web, a ver cómo se ve en la web, se ve un poquito más abajo, pero se ve bien cuánto tiempo falta y eso, bueno, te jugaron un pedón-dama, te jugaron un pedón-dama, jugaste pedón-dama, te hicieron el ataque-londres, que nosotros llamamos carreta vieja, sacaste el caballito, e3, caballo ahí, está bien, desarrollaste las piezas, me gustó, me gustó, cambiaste alfiles, acá tenés que tener cuidado con algún dama b5, pero bien, desarrollaste bien las piezas, si te juegas dama b5, juegas torre b8, tranquilucci, sacaste el alfil, él se va, te enrocaste, prolijo, eh, prolijo, ah, mirá, bien, querés romper acá con e5, me imagino, te lo evita, comiste de alfil, muy buena jugada, y metiste el caballo en e4 ahí, sacrificando un pedón, sacrificaste un pedoncito, a ver qué conseguís a cambio, epa, f5, te pueden comer al paso, no lo hicieron, y ahí activaste la dama, no activaste primero la torre, me gustó, se quedó sin alfil, el alfil de él es malo, y tu caballo muy bonito, podés pasar el caballo para allá, la dama para c5 también tenías, para ganar las casillas blancas, no, dama por acá, intentando venir por acá o por acá, si, tratando de hacer molestias varias, caballo ahí, querés meterte en el centro del tablero, y no sé por qué sacó la dama para allá, muy bien aprovechado, te está amenazando alfil h4, pero no te importa, no, no lo hizo, pensé que la idea era jugar acá y, 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 chanfle, bueno, no lo hizo, y ahí está, vos metiste la torre en séptima, perdí la oportunidad, y empezaste a comerla la fruta, vení para casa, que te preciso, te puso la dama ahí, vos podés atacar con la otra, hoy doble, te impicó, y la amenazaste a torre g2, so, torre por g2, me gustó, me gustó, y ahí, ¿qué hiciste? a ver, a ver, no estoy mirando, si tu dama entra porque hacías blanca, lo haces papilla, le comiste la torre, ahí, lo que pasa que, ahí, te comió el caballo en vez de la torre, ¿qué jugador? tenía para comerte la torre y vos tenés que jugar caballo por alfil, igual ahí ya pasaste al frente con peón de más, pero ahora quedaste con calidad de más, le atacaste el peóncito, él lo defiende, pasaste la dama, ¿sí? amenazás el peóncito este de c4, y amenazás a venir por esta diagonal, y en cualquier momento esta torre se activa y se termina la partida, ¿eh? muy bien, b6, ese peón estaba defendido, estaba defendido indirectamente porque si te lo come, le das este jaque y le llevas la torre, defendiste, jugaste ahí, tenés para comer el peóncito, preferiste jugar jaque, el rey se va arrinconado, comiste, amenazás torre 8, se va, jaque intermedio, jaque intermedio, y avisa a torre seguno, bien ahí, tiene que tapar del fil y es mata la que vean, bien, ¿eh? te me colgaste una calidad y el peóncito, cuando metiste el caballo en a4, en a5, perdón, solucionaste todo, linda partida, ¿eh? bien ahí, bien ahí David, metiendo, metiendo este puntito donde aprovechaste las oportunidades del rival, me gustó, me gustó, carreta de cerdo, carreta vieja le decimos, sin jugar, perdí unas cuantas de desconexión, estoy acostumbrado a perder, pero que se me, si este internet me pone a recorrer, ay si, cuando se te corta por internet, Gino, buenas noches, primero de nada, este, es horrible, porque uno está jugando y te quedas en internet, es un malestar tremendo, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, Gino, este, esto es por el chiveo, pero uno igual se calienta, uno igual se calienta, conozco a muchos que les pasa lo mismo, alguien más me había pedido ver alguna partida, la verdad que no me puedo acordar, lo que pasa es que si están jugando el torneo, ya a esta altura no se van a poner a mirar la partida, pero podríamos ver, a ver cómo va la tabla de posiciones, estoy viendo que este amigo G.M. Wells, 10, ya lleva 3 en 3, Krakatok bien, ahí arriba también, pero está jugando, eso es una ventaja para Krakatok, donde está, y está jugando con Miguelito, está apurado de tiempo, por lo que estoy viendo, va de piezas negras, y está apuradito de tiempo, Krakatok que va primero, y debería, si gana esta partida rápido, queda primero solitario, me empareja con tipo de 2000, me dice Bieta, si el harina lo que tiene es eso, que vos en el momento que decís retar, te busca un jugador que esté libre, no es como el suizo, el tema que viene el suizo, que a veces, no a este ritmo, pero en el otro ritmo más pensado, viste que en el suizo, uno termina la partida, si termina muy rápido, se tiene que ir así esperando, hasta que se haga todo el emparejamiento, pero en este ritmo de 2-1, capaz que se pueda hacer mejor suizo, para que no pase eso, y tenés razón, vamos a probarlo mañana, no reconoce que se queda sin entrar, no sé por qué, me pergunto, mirando el monitor, como un burro, que horrible, si, si, Gino, que es una mala, y esto me parece que te da tiempo de desconexión, pero no sé cuánto tiempo, te deja de estar desconectado, porque le dan el punto al otro jugador enseguida, bueno, Krakatok tenía ventaja por haber empezado antes, está en problemas, está en problemas porque Miguelito tiene unos cuantos peoncitos de más, y se le están cayendo como frutas, son 3 peores de menos, final totalmente ganado para las blancas, y el rey sería la única ventaja que tiene el negro, pero se va a caer a pedazos, ahí trata de abanicar el caballo, que va a saltar para algún lado, pero no sabemos para dónde, el caballo de las blancas va a tener que ir a 6 para ir a b4, y cuando eso pase, el rey y la blanco ya va a llegar a c3, está bien, buena partida, Krakatok perdió la ventaja, y es Gmewell que toma la delantera, por lo que estoy viendo, está jugando con Renato, con Renato cd, y Gmewell tiene ventaja de, ¿cuántos peones? son 5 por acá, 2 peoncitos, tiene 2 peoncitos de ventaja el negro, tiene una muy buena posición, podríamos decir que ya la tiene ganada, pero hay que rematarla, ¿verdad? ¿Qué pasó, David? ¿Qué pasó? Cuando te llegue ese mes de platino, ahí vas a empezar a estudiar con todo, ¿eh, David? Buenas, ¿cómo andás? Roger Shin, bienvenido, hace tiempo que no te veía, ¿eh? Tien paso que no te veía por estos pagos, al menos que me saludaras, ¿no? Hace tiempo que no te veía, ¿estás jugando? ¿Te metiste a jugar? ¿No te metiste? Claro, 15 minutos, 15 minutos son como 5 partidas, o 4, el mancha en 1969, está sumando puntito, hay jaonda por ahí, todavía entra el blocker, también no lo había visto, Vietle está pisando los talones ahí, hay algunos compañeros que no les fue tan bien al principio, y bueno, después agarran, y muchas veces pasa que dejan de jugar, ¿no? Porque pegan una 2, se demoraliza, y se van a otra partida, ¿no? Bueno, acá Renato se ve, acaba de perder con Heahue, queda como puntero, y Superfefón, ¡ah, miren! ¡Linda partida, eh! Superfefón con, con Atomar Fantas, esta partida me gusta, esta partida me gusta, a ver cómo va esto, uy, me parece que Atomar Fantas, tiene mucha compensación por la dama, solo que haya un jaque, se va a comer el caballo, hay un jaque en C4, Superfefón, un jaque en C4, el que dos ataca, uno se come, muchacho, tenía un dama C4, que se papaba una torre, y la partida se hacía más pareja, el negro se va a comer peón de 3, jaque, el rey va a ir a E8, y puede tapar de caballo, y el caballo es el mejor defensor del rey, le está comiendo todos los peones, todos los peones, ahí tenía un torre G5 jaque, que le pegaba a la dama, el rey blanco no tiene donde ocultarse, tiene E6, pero bueno, torre G5, torre G5 era prácticamente mate, cuidado que lo puede dejar ahogado al rey, no, abandonado no, se dio cuenta, Superfefón no tiene el chance, y decide abandonado, como va la tabla de posiciones, Krakatok tiene 9, pero ya perdió el fuego, DPLAY, miren, DPLAY va ahí arriba, vamos a ver la partida de DPLAY, vamos a ver la partida de DPLAY como está, está ahí jugando con un amigo Matias Paye, no estoy hablando en inglés, no estoy hablando en inglés, bien, bueno, contento, contento, un montón de jugadores se sumaron al match, contra Canadá, creo que al final nosotros éramos más, porque ustedes me decían que se quedaban afuera, y eso me alegra, porque el equipo de Canadá, miren que tiene muchos jugadores, eh, tiene muchos jugadores, no me hables, no me hables, jajaja, 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 dice Gonzalo que metió las dos puntos, dice Guillermo que toda vez fue genial, porque el otro como estaba jugando rápido, jajaja, bueno, gracias amigos, la verdad que más que genial fue de burro, ¿no? pero bueno, después que conseguí un final de tabla, yo sabía que me tenía que defender, pero bueno, me colgué, y ya otra cosa mariposa, jajaja, me están felicitando por el torre de siete, o no, no, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, estimados, muy fuerte, che, ¿cómo está esto? de pelar, ahí le comió, le pega el jaque, ahí, va a tener que recuperar, torre ataca alfil, ¿dónde? miren ese caballo en a8, ¿saldrá ese caballo de a8? por ejemplo, alfil f3 y g4, ¿no? pongo el alfil acá, y el peón acá, y tremendo tapón, eh, jaque me voy, jaque me voy, no pasa nada que entre por f7, acá va a tener que jugar alfil por, y sacar la, y salvar el caballo, ¿no? podía haber encerrado al caballo, ¿no? podía intentar encerrar ese caballito, y pelar, y me parece que estaba mejor, ahora el blanco, puede sacar el caballito por dos versiones, Matías Pai, puede sacar el caballito, ¿por dónde? ¿por dónde? por b6, por c7, me parece que no, no pasa naranja, ¿no? bueno, saca el caballo, va a ir a cambiar damas, hay que ir a buscar cambiar damas, no nos podemos quedar con la dama del tablero, es el único recurso táctico que tiene el blanco, y se puede comer este peóncito con ganancia de tiempo, y después terminar el desarrollo, no hay mate, saca el caballo tranquilamente, tiene dos versiones, ahí va, y la ventaja negra, de esos peones, además, en el flanco rey, le pueden dar claridad, ¿no? capaz que hacer algún tapón, para poder entrar con el rey, ¿verdad? el pelar, esto es peligroso, el pelar está jugando como las colas de las jugadas, que yo digo, eso es peligroso, porque, mirá lo que me pasó hoy, ¿eh? bueno, hay que empezar a patalear, hay que empezar a tirar los peoncitos para adelante, a preocupar al rival, el blanco está haciendo lo que tiene que hacer, el negro también, no importa, hay que jugar G4 y G3, y H3, y se gana, no importa los peones de acá, sacrificaremos el caballo, no me importa, no le hagas caso de eso, pelar, hay que seguir para adelante, ahí va, se amenaza G4 y G3, G4 y G3, y los peones ganan, ¿eh? no, el caballo era el que paraba a los peones, ¿qué me estás haciendo? hay, doblete y le come la torre, no la veo, G3, G3 tiene buena pinta, el problema es que después le cuesta el alfil, tiene que jugar alfil de 5, no, le van a quedar, ah, no, no, ahora le ataca al caballo, y le amenaza a C7, y el caballo no tiene por dónde volver, no, el caballo no tiene por dónde volver, amigo, qué lástima, despedida, ahí se perdió la oportunidad, igual el Matías le ganó solamente 2 segundos, va a tener que jugar muy rápido, muy rápido, por ejemplo, primero salir del jaque, bueno, acá tenía caballo de 8, que era muy letal, esta clava también es letal, porque amenaza a caballo acá, ¿no? bien abandonado, se perdió una oportunidad, Diego, qué lástima, podías haber sacrificado el caballo por esos peones, y quedarte con el alfil, con esos pollos, esos dos peones, hubiera sido interesante, veo que G.M. Wells ya tiene 17 puntos, atención, ya sacó una ventaja considerable, faltando 8 minutos, el Grota va segundo con 10, y está difícil que lo alcance, ¿no? está jugando con el Manchard, partida difícil para el maestro Fide peruano, y es clarísimo, me abuso, vamos a hacerlo, mañana vamos a hacerlo suizo, bien claro, tenés razón, estos partiditos, estos torneitos, así los tenemos que hacer suizo, tenés razón, sé que no me lo dijiste, pero me diste la idea de que tenés razón, porque, el Arena es para chivear, para chivear un rato, y que te toque con quien, pero a veces pasa que, que hay mucha diferencia de Ranky, entre uno y otro, bueno, ¿cómo estamos en esta posición? final de torres, final de torres, que, está muy igualado, ese C4, no puede estar bien, porque el Rey tenía que usar esa casilla, para meterse con el Rey por acá, ¿no? igual este final, se puede ir con el Rey para acá, ¿quién? Manchard propuso tablas, ¿por qué propusiste tablas? Manchard, tenías un finalito interesante ahí, para meter el Rey por ahí, eh, lástima, te tenía fe Manchard, Manchard te tenía fe, vamos a ver la topra 3000, con, que está apuradito de tiempo, acá todos, los dos están apurados de tiempo, y están igual de posición, acá el que da jaque primero, tiene iniciativa, el blanco, miren como quiere cambiar dama, no le cambia nada dama, no le cambias nada, no le cambies, juega a atacar, bueno, puede jugar F4, y sellar, el alfil de H6, también puede, torre A6, no, Rey ahí está mal, Rey ahí se puso para la foto, bueno, ahora sacó, la torre va a ir a frenar por allá, F5, viste que yo te decía, no vayas a jugar Rey G5, que te juega en F4, y te ganan piezas, no lo vieron, hay que jugar F4 urgente, pero si no hay mate, anda pegando en el palo, uy, ganó por tiempo, tenía un F4 que le ganaba enseguida, porque jaque, y no hay forma de defender la torre, no, este, y la tenía la jugada antes, este, crack at talk, pero bueno, cosa a la vida, como estamos, 18 pesos, 18 pesos, 18 puntos G me huele, el golón a 14, el man ya 12, y seguimos sumando ahí, seguimos sumando, cuando hay 42 jugadores, solo quedan 5 minutos, está viendo que, ahí ha entrado Carlos Guerra, no lo había visto, y contra Filoso tampoco lo había nombrado, no lo había visto, este, cuando me siguen mostrando partidas de, de los, de la gente esta, que no, no quiero ver, que no me interesa, y ahí miren lo que está ahí, fabulosa jugada, esta va quedada para la historia, miren esto, miren esto, ahí contento, porque ha llegado un final de tablas, es verdad, que lo tengo que empatar todavía, faltaba mucho, este, y con 11 segundos, hago esta brillante jugada, y a ver cuánto estaba demorando él, porque las últimas las tenía razón, claro, fíjense, él tiene 47 segundos, acá tiene 48, 47, 48, está jugando al toque, 48, 49, 49, 50, y acá 50, chuf, que horrible, por Dios, de película, no lo hagan en su casa, esto no es para hacerlo en su casa, a ver el dron, a ver, está jugando con el capo, con el maestro Fido Gmwe, por lo que me dijo el Fefón, ¿cómo está este finalito? me gusta para las negras, me gusta para las negras, este final para las negras, está bárbaro, toqueteo el peón, peón, torre, H8, vamos a ponerle de lado las blancas, así les queda mejor a ustedes, no importa, hay que jugar a 5, y en cualquier momento, jugar rey F6, ahí D5 tiene buena pinta, o si no, no te viene, rey por F5, y a torre C6, D5, ahí va, D5, ahí va, y ahora, bueno, torre por peón, o E4, tiene buena pinta, ¿no? la verdad que, torre por H4, hubiera permitido, alguna otra cosita, ¿no? pero bueno, sacrifica el peón de D5, igual este final, hay un torre jaque ahí, que es muy bueno, y E3, ¿no? jaque primero en H2, y E3, y ese peón, vale más que cualquier otra cosa, los peones blancos están, en los finales de torre, con dos peones en quinta, bueno, esto ayuda a las negras, claramente, van a jugar F5, van a traer otro guerrero, a la coronación, exacto, este final, si no está ganado por las negras, anda pegando en el palo, el E2 se viene, el E2 se viene, y torre H1, y chao, chao tutilla, bueno, acá también puede jugar una intermedia, pero torre H1, pasa la torre por acá, y después se va Pepe, ¿no? bueno, la torre ahí, ¿por qué jugó la torre ahí? ¿una pérdida de tiempo? bueno, pero, bueno, se puede hacer, está bien, puede jugar F4, rey acá, y con esos peones va a ganar, ¿verdad? les dije, el rey blanco se tenía que quedar quietito, defendiendo ese peón, y bueno, sacrificar este, bueno, ahí, otra vez, otra jugada que, F4, se amenaza rey F2, y se van a ganar con estos peoncitos, porque solo va a poder, no tiene otra torre para sacrificar este peón, así que, D6, tiene pinta que dan al toque, porque le comen todos los peones con jaque, ¿no? y el grona, punto para el grona, porque esto, está definido señores, está pensando Gemegüel, pero el grona demostró que, mete y mete en esos peones, los finales de torres son bravísimos, la actividad es más importante que el material, acuérdense, otro final de torres, otro finalito de torres, bueno, se sumó el amigo nacional en 1988, gracias por seguirme, a Fera Iyush, también, muchas gracias, la verdad que un montón de amigos, se están sumando al canal, ya vamos en 467, se sigue jugando esto muchachos, y mate, punto para el grona, que queda con 18, creo que acá va a empatar el primer puesto, a ver, si no miren mal, sí, el grona empató el primer puesto, atención, y junta cadáveres, no nos lo va a alcanzar, falta un minutito solo, vamos a ver, a tomar Fanta, Mancha 1969, se está peleando por el tercer puesto, vamos a ver el superfefón, vamos a ver el superfefón, a ver cómo se decide esto, bueno, les invito luego a entrar a la página, nau64.com, que estoy subiendo toda la información de internet, la actividad esta que estamos organizando, con la Federación Uruguaya de Ajedrez, con el apoyo importante, les aviso que está ajedrez y leyenda, me olvidé de avisarles que en ajedrez, en la página de la Federación Uruguaya de Ajedrez, fullajedrez.com, hay una opción de ajedrez y leyenda, que es muy lindo, muy lindo para los niños, para aprender ajedrez, es descarga gratuita, se baja y se descomprime en la computadora, un aporte impresionante, el superfefón ganó faltando 18 segundos, muy bien, así que bueno, fullajedrez.com, ajedrez y leyenda, si tienen amiguitos, hijos, nietitos, sobrinos, hermanos, quieren que aprendan a jugar ajedrez, es un cuento precioso, donde un rey malvado, tiene que lograr unas cosas ahí, se logra aprender, y juegan, y matan, está muy lindo, la suerte del campeón, me dice el amigo, que buen niño, junta cada vez, es un genio, es un genio, junta cada vez, un amigazo, un jugador estupendo, que cuando tiene tiempito de jugar, y estudiar, anda volando, después como todo padre de familia, tienen sus tiempos, bueno, ganó, muy bien, acá, ven que estoy guardando la información, ahí es 12, y voy a poner ahí, torneo a balita, empató, Jaime Weill, 10, estuviendo con el Brona, por sistema de desempate, Jaime Weill ganó 5, y perdió 1, y empató 1, el Brona ganó 5, y perdió 1, o sea, fue una partida menos, y a tomar Fantas, salió tercero, con 5 ganadas, 1, tablas, 16 puntos, veo que, junta cada vez, terminó cuarta posición, al igual que Mancha, 1969, y de Pelay, que ahí la remo de atrás, y, Gracias.